Greenhouse, dícese de las salas de cine que los años 70 proyectaban películas de terror de serie Z habitualmente en sesiones dobles. Y dicho esto, Canal Plus les invita a la única Greenhouse oficial del siglo XXI, Death Proof de Quentin Tarantino y Planet Terror de Robert Rodríguez. Me temo que vas a tener que empezar a asustarte inmediatamente. Death Proof es la aportación de Tarantino, Carrasel es un hombre para el que su cochazo es una prolongación de su ego y con él sale en busca de hermosas mujeres pero no precisamente como objetos de deseo. Bueno sí, pero de deseo de sangre. Planet Terror es un homenaje al cine de Zombies y de George R. Romero, un pueblo que se llena de los zombies más clásicos que nos podamos imaginar. Un matrimonio de doctores y una stripper a la que le falta una pierna tienen la única posibilidad de escaparse porque la minusvalía de la stripper parece ser el mejor arma. Pero Canal Plus completa esta Greenhouse con dos programas especiales. Por un lado, Tarantino y Rodríguez, una banda aparte. Un programa en el que repasaremos ustedes y yo las bandas sonoras de las películas de estos dos directores. Y por otro lado, Tarantino por Tarantino, una clase magistral impartida por uno de los directores más irreverentes e influyentes de las últimas décadas. Quentin Tarantino y Robert Rodríguez, unidos en Canal Plus.